Hemos despertado en un mundo donde en vez de leer contagios por COVID, empezamos a leer niveles de radiactividad. De la Organización Mundial de la Salud a la Central Internacional de Energía Atómica. Esto es literal. Ucrania no está lejos, amigos. La posibilidad de un latente desastre nuclear de proporciones que multiplicarían por 10, que es, según los expertos, la destrucción de Chernóbil, ha acercado a Ucrania de manera dramática a cualquier confín del planeta. Sí, a nosotros también. Probablemente más que nunca en la historia, ningún país es una isla. Ninguna persona es una isla. El ataque de las tropas rusas al complejo nuclear de Zaporizhia, anoche, la más grande central nuclear de Europa, generando un incendio, abrió el camino para que tropas de ese país tomaran su control. La metodología tiene el sello estratégico de Vladimir Putin. Si no hay una excusa, crearla para incursionar en donde se propone y fortalecer su posición. Veamos, antes de la invasión a Ucrania, antes de que fuera una realidad infernal, ¿qué se analizaba que podía hacer Putin? Se analizaba que generara un peligro, que hiciera inevitable el ingreso de sus soldados, con el pretexto de la seguridad regional, para enmascarar así una avanzada con otros fines. Luego no enmascaró nada, fue con todo, con los tanques. ¿Cuál es el objetivo ahora? Bueno, parece mucho más macabro. Según el presidente de Ucrania, una explosión allí podría directamente terminar con Europa, en sus palabras. Con un ataque quirúrgico, que hace escalar el peligro a todo el continente europeo, Putin ha logrado involucrar por la fuerza y el peligro a quienes hace solo unas horas intentaban mantener el diálogo. La ominosa advertencia del presidente de Francia, Emmanuel Macron, no tardó en convertirse en una realidad, en horas nada más. Lo peor está por venir, dijo ayer a la tarde, y lo dijo con todo el peso de sus palabras. Lo peor está por venir, luego de intentar sin suerte, hablando con Putin, en causar el conflicto mediante las palabras, a pesar del ensordecedor ruido de las bombas. Las acusaciones de hoy dicen, y permítanme usar el término, no por el impacto, por el escándalo, sino porque es el término utilizado, las acusaciones de terrorismo nuclear que el presidente Zelensky vierte esta mañana sobre Vladimir Putin coinciden con la velocidad en que la más cruda de las formas del miedo, el pánico, ha surcado el mundo en minutos desde anoche. No cabe a las operaciones de la razón, a lo que podamos analizar, ustedes o yo, dilucidar cómo un hombre, como cualquiera, puede volverse un exterminador. Ciertamente necesita poder militar y en este caso lo tiene, pero esto escapa a cualquier sensatez, entender por qué se ha embarcado en un juego mortífero del que ya no tiene retorno, como si él mismo no tuviera nada que perder. Los análisis de motivaciones personales, de carácter emocional o de salud, no pasan por ahora el terreno de lo hipotético y, permítanme decirlo, de lo inútil. Sus acciones, en cambio, son tan reales como espeluznantes, esto no es una película, amigos, y ha tomado a Europa de rehén. Putin ha tomado a Europa de rehén. Estamos en las puertas de la Tercera Guerra Mundial. Las personas comunes, que con más o menos conciencia miramos espantados el retroceso de la raza humana a su noche más oscura, nos esforzamos por ver, y debe pasar a ustedes, nos esforzamos por ver en la acción pacífica alguna llave de la que no sabemos con certeza. Queremos creer. Queremos pensar que hay un límite, incluso, para que otros jugadores de poder abandonen la quietud e intenten una disuasión si es que no lo están haciendo ya. Claramente la escalada que le ha requerido el escenario desmiente a Putin y su afirmación de que todo avanzaba como había sido planeado. Claramente no le fue tan fácil poner un gobierno títer en Kiev. Pero sin importar esos contratiempos, su decisión de arrastrar a Occidente a una definición en el campo militar es lo que se mantiene sin vacilaciones y sin límites. Los escenarios posibles parecen ser en primera instancia asegurar la toma de Ucrania con el control del complejo nuclear cuya letalidad en caso de siniestro convierte a Europa toda en campo de batalla. Si se trata de la plataforma para avanzar a otras ciudades del este al no encontrar freno, es algo que no tardaremos en saber, pero que esos países hoy y lo han dicho perciben como un hecho. También puede ser una demostración de fuerza para ocultar la incapacidad que ha implicado a sus tropas entrar a Kiev que aún resiste. Sí, es claro que como una bestia herida por las sanciones internacionales, la creciente presión interna en Rusia, la dificultad en sus propias líneas de abastecimiento, Putin está buscando atajos que son mortíferos y erigiéndose como señor de la muerte. Desde Hitler ningún país había desplegado una maquinaria destructiva y amenazante en forma abierta para invadir otras naciones como la que hoy atestiguamos. En estas horas, para que vean el contraste, el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, quien hasta hace poco ostentaba vínculos amistosos con Putin, calificó de holocausto la invasión de Rusia a Ucrania. Hace solo días lo había llamado astuto por su movida militar. O sea, es grave hasta el payaso en sus dichos hoy, ¿no? Para ponerlo en términos, si se quiere, caricaturescos, no porque esté diciendo que Trump es un payaso, lo digo en términos casi caricaturescos. Esta mañana, el actual presidente de Estados Unidos y el primer ministro británico, Boris Johnson, se comunicaron con el presidente ucraniano. No se tiene registro del contenido de esas conversaciones. Es difícil pensar que figuras como el líder chino o incluso el papa no estén actuando o a punto de hacerlo. Beijing no condenó, pero tampoco apoyó a Putin y abogó hasta ahora por una salida diplomática. En esta noche, que parece haber cruzado una ominosa frontera, el senador norteamericano Lindsey Graham elevó la voz para preguntar, ¿hay un brutus en Rusia que acabe con este tipo? Le haría un gran servicio no solo a su país, sino al mundo. Graham expresó la impotencia de Occidente, pero también una realidad que no debe ser lejana para los instintos paranoides del propio Putin. En estas horas, se espera que el Kremlin avance con la declaración de una ley marcial que terminará con los vestigios de cualquier protesta interna en las calles y con los últimos espacios de libre expresión para la prensa, además de restringir las salidas del país a los rusos y también la disposición del dinero. Esto no se lo veía desde el mundo soviético. Sí, Putin se vuelve contra su propia gente. Quizás también para ellos ha cruzado el Rubicón. Sin dudas, el ex espía de la KGB se ha convertido en alguien que difícilmente podrá asomar tranquilo de ahora en más a la luz del día, pero su propio punto de no retorno es un peligro planetario. Es demasiado lo que no conocemos y tan grande su capacidad destructiva que solo queda aferrarse a los destellos luminosos que los tiempos de devastación ofrecen de la raza humana. No sabemos cómo termina esta historia y si las predicciones más apocalípticas pueden tener lugar. Como dice la revista The Economist en su última edición, debe ser incomprensible para un cínico dictador que el pueblo de Ucrania esté dispuesto a morir por su derecho a elegir su propio destino. Si la historia, amigos, es la historia de la lucha del hombre por su libertad, ellos, los ucranianos, están librando la última gran batalla. Por ahora, el resto es silencio.